Los que con lágrimas Semblaron Un regolcín Segarán Un regolcín Segarán Hermosas plantas Crecerán Andan dirán Lloran dirán Pero feliz Se esconderán Andan dirán Lloran dirán Pero feliz Se esconderán Cristo Dive Música Música Trayendo al hombro Azul Te bella Música En su garganta Lloran tan sol Música No se perdieron Las semillas Música 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 Música